A ver chicos, ¿recuerdan lo del video pasado donde hice el Val Opening y dije que pues haríamos un equipo con nada más los jugadores que nos salieron en ese Val Opening que fueron como, no sé, me gasté más de 100.000 GPs, casi 200. Pues bueno, hoy vamos a jugar con ese equipo. ¿Y cómo quedó el equipo? Pues quedó así, Radamel Falcao de centro delantero, de interiores quedaron Jones y Marioka, que pues es el japonés, ahí pueden ver. También nos salió Keita, Keita que va a estar ahí en el campo, en el medio, que pues bueno, también podría meter a Kedira o si no a Dombele, pero me decidí más por Keita, ¿saben? Porque lo he probado y la verdad es que me gusta demasiado el cómo se maneja, el cómo va. Bueno, también nos salió Casemiro aquí, digo, de mediocampista, de contención, digo, no tiene rival más que este, que es bola plateada, que ojo, ojo esas estadísticas, ¿eh? Bueno, esa bola plateada, con esas estadísticas, debería ser bola dorada. Pero bueno, también nos salió Fernandinho, un mediocampista, la verdad es que bastante completo, digo, no tengo nada más que decir, hasta lo podría poner de contención, pero no, va a estar ahí de mediocampista su posición natural. También nos salió Tagliafico, que también, como pueden ver, lo puedo cambiar por Alex Grimaldo, que, oye, me elegía Tagliafico simplemente porque va bien por arriba. Simplemente por eso, porque me han ganado muchos duelos a los laterales por arriba y es de ahí de donde muchas veces vienen los goles. De defensa, pues, nos salió Matip, digo, no, no, obviamente lo pondría. Aquí, este, me quedé con este defensa porque, vean, tiene velocidad 78, tiene buena defensa, buen salto, oye, que va bien, ¿no? Va bien. De lateral derecho, obviamente, a Cidive, digo, podría poner, podría colocar a Klein, pero, pues, no sé, creo que Cidive es un poco más completo, a mi parecer. Y, pues, bueno, con, y además de que es un poco más alto Cidive, lo único que no es del Val Opening es a Courtois, pero, vamos, que es que no me salió ningún portero, si no lo pondría yo. Con esta plantilla vamos a ver cómo nos va en el desafío en línea de esta semana, que, si no lo saben, el desafío en línea de esta semana está muy bueno, ya que puedes farmear, puedes ganar, este, entrenadores. Es una copa de desafío diaria donde, este, por tu primer, este, juego ganado todos los días, bueno, cada día te van dando un entrenador de, eh, de posicionamiento. La plantilla tiene que ser de la Champions, un jugador al menos de la Champions para que, pues, vamos, te den extra de GPS y extra, y un entrenador, así que no es tan complicado. Y, pues, bueno, vamos a empezar, vamos a ver, es un único partido y vamos a ver qué tal nos va. Ojo que tenemos un, tenemos un equipo de 4 estrellas y nos vamos a enfrentar seguramente contra un equipo de 5 estrellas, así que vamos a ver qué tal nos va. Bueno, lo dicho, nos encontró rival de 5 estrellas, un equipo, mmm, raro, eh, un equipo raro ahí en, en el campo, tiene jugadores bastante de, este, elevados al bastante nivel. Vean, 63, un defensa, 49, otro defensa. Bueno, por nuestro lado, Falcao está en flecha, como que está un poco triste, eh, está un poquito triste junto con Sidibe, pero creo que los vamos a dejar. Que, ojo, eh, me da bastante curiosidad, bueno, tiene a Iago Aspas, jugador de la semana, que vean, es brutal, es brutal eso. Tiene a Zangare al nivel 50, un bola bronce, ojo, eh, al bola bronce, contacto físico, salto y recuperación de balón, lo más destacable. Tiene a Sergio Busquets, a Malasia, otro jugador, bola bronce, este chavo creo que lo que quiere es farmear, y si me logra ganar, pues mejor para él, ¿no? Pero lo que quiere creo que es farmear, porque no sé yo qué, qué más va a hacer. Versálico, bueno, eh, Carrique, ojo, un bola blanca, un bola blanca, nivel 58, pero ojo que este chavo nos puede ganar, eh. Si tiene media, si subió a sus jugadores bastante, es porque hay que tener bastante confianza en ellos, y ojo que, que puede, puede ser un rival peligroso. Chicos, es que hay que ser tonto, hay que ser tonto, no grabé el maldito partido, había quedado un muy buen partido, el chavo jugó, créanme, jugó bastante bien con el equipo que tenía. Que ustedes vieron, el equipo que tenía, jugó bastante bien, por un error mío, que estaba viendo el celular, me marcó el primer gol al minuto 3, al minuto 2. O sea, prácticamente empezando ahí, de hecho, no, no pude hacer nada, y pues, bueno, eh, no sé, me hubiera gustado grabarlo, pero vamos, es que el tonto soy yo, en serio, el tonto soy yo. Perdí 2 a 1, en serio, bah, y habíamos hecho un golazo con el japonés, pero bueno, vamos a volver a meter, nos vamos a jugar otro partido, y ahora sí lo voy a procurar grabarlo. Bueno, chicos, encontramos un rival, y ojo, ay, 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 que rival, por favor. Neymar, Simeón, Hazard, Coutinho, jugador de la semana, Sein, jugador de la semana, Vidal, Marcelo, Sergio Ramos, Facio, jugador de la semana, Pepe, jugador de la semana, Donnarumma, jugador de la semana, Cristiano, Giezmann, Kimpembe, De Bruyne, Chauvin, jugador de la semana, Neuer, ahí como portero, eh, ¿saben? Tiene hasta dos porteros, y de Rossi. Búf, por favor. Falcao está triste, Casemiro está triste, Italia Fico está triste. Bah, perfecto, ¿eh, saben? Perfectísimo. Oh, se vienen muchos problemas, muchos, muchos problemas. Ojo, a nivel 62, Asen, ¿qué números tiene? Vean, 99 de velocidad y 99 de fuerza explosiva, es el más rápido del juego. Equilibrio firme, drible, raah. Ay, y metió a Cristiano también. Si empieza esto, puede ser o lo más épico que haya hecho, o puede ser, o bueno, de lo más épico que haya hecho, o puede ser una completa violada. Con Radamel Falcao, nos la jugamos, nos la jugamos, a ver si podemos... Uy, sí lo bajó. Mira que te veo. Ah, no. Como yo que le voy a defender aquí bastante bien, dímelo que sí. Eh, eh, ¿pero qué pasó? ¿Alguien me puede explicar qué pasó ahí? Se volvió loco. Ah, que yo soy, ah, que yo soy los azules. Ah, en el radar yo soy el azul. Ah, es que ahí me confundí. Ah, mira nomás, mira nomás. Hasta ahorita me voy dando cuenta que en el radar soy el azul. Ah, por favor. ¡Vamos! ¡Que no llego, que no llego! ¡Ah, que no! Alcanzo a dar un maldito... ¡Vamos! ¿Ahí yo qué puedo hacer? A ver, vean cuántos le rodearon. Le rodearon dos, chicos. ¡Va, va, 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 va! Y ojo, eh, que el rival no es malo tampoco. Es oro uno. Así que malo no es. ¡Ay, fácil! Ah, no es Pepe. Pepe de lateral. Digo, es bastante rápido y además es bastante bueno. Digo, este partido las tengo de perder, sí o sí. Y pues como pueden ver, lo estoy perdiendo, además. Se me olvida que soy los azules, ¿saben? En el radar. ¡Que Lalo lo puedes cambiar! Sí, ya sé, pero... ¡Ay, se mueve bastante! ¡Ojo! ¡Fernandinho, por favor! El pase en medio. Estaba más que visto, pero no, no llego, no llego. Abajo. Arriba. Ojo, cancela. Ojo, que este chavo, como pueden ver, sabe jugar bien. Sabe cancelar, sabe hacer cosas. Vamos. Al menos hay que dar pelea, ¿eh? Hay que dar pelea. Creo, si no estoy mal, chicos, si no estoy equivocado. Esta es la mejor plantilla. Ojo, ¿eh? La mejor plantilla de lo que llevo en todo PES 2019. A la que me he enfrentado. ¿Y con qué equipo me enfrento? Con un equipo que tiene 80 de química. Que tengo jugadores, bola plateada. Tengo jugadores... Todos los jugadores son nuevos para mí. No había probado ninguno. Pero por favor, ese pase. Va, el bicho va. Y nos mató. 3-0, chicos. 3-0. Esto... Esto es un escándalo. Esto es una burla ya. ¿Me estás preguntando? ¿Me estás preguntando? Gracias. 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 4-0, digo 6-5 a puerta, prácticamente lo que ha tirado lo ha metido, yo dos tiros, dos a puerta nada más, y pues no he metido a nada, mala suerte, ¿no? Mala suerte de encontrarme con este rival y con este equipo. ¡Vamos, llegas! ¡Ay, Falcao, qué hiciste! ¡Ay, Falcao, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien te metiste! ¡Radamel, por favor, déjame meter el gol de la honra! ¡Radamel, no me dejo girarme! Venga, Casemiro, ahí no era el... ¡Uy, creo que hizo Marcelo, no sé! ¡Ay, se fue demasiado! No sé, Falcao, para controlarlo, eso sí, ¿eh? No, no es el más ágil. Se viene el gol, se viene el gol, se viene el gol. Ahí entre mis dos defensas, digo, Saint, es una bala. 5-0. Vaya goleada la que nos estamos llevando aquí. Y vamos, es que yo también estoy jugando mal. Creo que es culpa de los dos, tanto de mis jugadores como mía. Se va a ir para acá. ¡Ay! Le veo toda la jugada, pero no. Simplemente no llego. Vamos, que te vi toda la jugada, ¿eh? Pero no logro salir. ¡Uf! Menos mal. Recuerden, ¿eh? Que yo soy las azules, no soy los rojos. ¡Pero, Jones! ¿Por qué la dejo pasar? ¡Ah! ¡Ah! En medio, aquí, abajo, no. Ahora sí, en medio. ¡No! ¡Uf! ¡Qué mal me sabe enfrentarme! Espérate, aguanta. Cancelé, cancelé. Ojo con Marcelo. Es que hasta Marcelo me metió gol. Hasta Marcelo me metió gol, chicos. Esto, esto es un desastre. Desastre completo. ¡Qué bien la hizo! Qué golazo, vamos a decirlo. Digo, no me cuesta decirlo, pero... En serio, que me está dando una rabia por haberme enfrentado contra este equipo y con este equipo con el que llevo más que nada. No me da rabia enfrentarme contra este chavo. Lo que me da rabia es enfrentarme con este equipo que tengo. ¡Ah! Falcao, anticipate. ¡Ay! Ese pase fue malísimo. ¡Sí, Klein! ¡No! ¡Qué bien la hizo! ¿El pase atrás? ¡No! A ver allá. Minuto 76, chicos. Vamos a intentar hacer el gol de la honra. Claro, si podemos, obviamente. El pase aquí arriba. Muy bien. La desviamos. La desviamos. ¡Ay! ¡Sí! ¡No! Falcao. ¡Por favor, tira desde antes! ¡Me estoy desesperando! Voy a meter a Dombeleya. ¿Qué dirá nada más por meter? Porque por otra cosa no. Voy a meter a que dirá de... No sé, de extremo. Vean, hasta estas alturas tengo que llegar porque... Vamos, es que... El equipo no da para más, la verdad. Un 6 a 0, chicos, que nos estamos llevando. Y bien merecido, eh. 13 tiros, 12 a puerta. Nosotros son los 4 tiros, 2 a puerta. Tenemos un poco más de posesión, pero... ¡Ey! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! Es que mis jugadores dan mal los pases. Ahí se nota la química, eh. Se nota la química. Es que vamos, este... Creo que de todos los... Así sí me dicen. Este... Imagínate un partido con las peores... El peor partido con las peores... Eh... ¿Aquí va a recortar? No. Con... Con lo peor que te pueda pasar. Creo que este es el partido, eh. Tanto... Porque me estoy enfrentando al mejor equipo que me he enfrentado en la vida. Ya te digo yo. De P2019. Y... Porque... Eh... No. Y porque, eh... Ojo. Se va solísimo. Matip no llega. No, Matip no llega. ¡Buf! Al palo. Vaya paradón. El peor partido de toda mi vida. Por todo, eh. Por todo. Por el... Contra el equipo que me enfrenté. Con el equipo con el que estoy jugando. Por... Por... Por todo. Por la química. No... No voy a mentir. El chavo merecía ganar. Y merecía este 6 a 0. Y hasta me podía... Un 14 a 0. Se lo merecía. Un tuniso. No había sentido. Itajabamos... Un un Ken. Un pan. Un. Se lo merecía. Siento. Un formalgo что dino. No. Un cordabi. Un parachute. Un mare settlement. Un vomiting. Un determination. Un completionau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.